Son muchas las gestiones que quisiera resaltar porque hemos logrado cifras históricas en agricultura, hemos llevado la electricidad a todo el territorio, nuestro plan de desarrollo fue premiado por sus programas para la niñez y la juventud, y hemos avanzado en los índices de competitividad, desempeño institucional, Producto Interno Bruto, vacunación contra el COVID, y obras para tener la malla vial mejor interconectada del país. Sin embargo, hay un proyecto que me llena de orgullo y satisfacción porque trabaja con el capital más importante del departamento, sus niñas, niñas, jóvenes y adolescentes. Para fijar la ruta, a seguir trabajamos en varios frentes. Incentivamos el pensamiento científico a través de la tecnología, con 109 aulas STEM que quedarán instaladas, lo que nos pone al nivel de Singapur o Canadá. Estamos certificados como territorio STEM por la Universidad Minuto de Dios como parte de 21 entidades territoriales reconocidas. Segundo, fortalecimos el bilingüismo con contratación de docentes angloparlantes africanos para la atención de este preescolar hasta quinto de primaria, la edad donde más fácil se aprende. El contacto con una cultura y una forma de ver el mundo tan diferente ha llevado a que los alumnos construyan también valores como el respeto a la diferencia y a la tolerancia. Tercero, facilitamos el acceso a la educación superior, articulando la media con la universidad y el SENA, logrando que jóvenes de décimo y once cursen materias de primero y segundo semestre a la universidad. Así pueden salir con doble titulación como técnicos, ingresar a la universidad sin haber pasado pruebas a ver o emplearse más fácilmente, además de desestimular la deserción escolar. Cuarto, motivamos innovación y visión empresarial con el programa Escuela Emprende a través de laboratorios pedagógicos, creativos, jornadas de aprendizaje, compartido, premios a los más destacados y un trabajo de clúster con el sector privado. Desde su formulación, el Plan de Desarrollo consignó programas y proyectos en beneficio de esta población, con un postulado como guía para nuestros niños, lo mejor, un enfoque que ya fue reconocido en 2020 por la ONG Colombia Líder, al entregarnos el premio Construyendo Sueños, por ser el departamento más incluyente en políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.